Hola a todas, hoy voy a hablarles del Van Tattoo, una marca que se dedica a la elaboración y venta de cremas para después de una dermopigmentación. Hasta hace poco estaban dedicados solamente al tatuaje, incluso tienen cremas para después del tatuaje veganas en todos los tamaños y formatos diferentes, pero ahora han sacado una línea específica para el cuidado posterior de la micropigmentación y del microblading. En la expo de Barcelona estuve con Pamela y me explicó todo, pero el sonido es tan malo que no las voy a torturar y les voy a hacer yo el resumen. Para las que no me conocen, mi nombre es Catalina Montañez y yo soy micropigmentadora, tatuadora estética y formadora profesional para el empleo. Les invito a suscribirse a mi canal y darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los últimos vídeos que pongo con novedades, tutoriales y consejos. Tatu decidió sacar una línea específica para la regeneración de las zonas de la piel. Son cuatro productos específicos para el maquillaje semipermanente. Está el Balmicro Lips, el Balmicro Eyebrows, que es para las cejas, el protector solar y Dragon's Blood Butter, que literalmente significa mantequilla de sangre de dragón, pero no se preocupen. La sangre de dragón se le llama a la salvia de una planta que se llama dragón. Aquí en Canarias es muy común y lo que pasa es que la clorofila es roja en lugar de verde. Bueno, entonces estuve hablando con Pamela y le pregunté, óyeme, ¿y por qué sacaron cuatro productos diferentes? Y me dice que es que cada uno de ellos está hecho para diferentes zonas de la piel porque la piel es diferente en diferentes zonas de la cara. Empiezo entonces por el protector solar, que es indispensable para todas. Ya todos sabemos que tenemos que usar protector solar para que no se nos manche la piel, pero es que aparte el protector solar lo que va a hacer es ayudar a mantener los colores vivos en las cejas y en los labios y en el eyeliner y además va a mantener hidratada la piel. La mantequilla de sangre de dragón es sólo para uso profesional, o sea, sólo se debe usar durante el procedimiento, no se lo puede llevar la clienta ni si eres clienta o quieres hacerte la micropigmentación al microblading, no lo compren porque no les va a ayudar. La sangre de dragón se usa durante el procedimiento porque ayuda a cerrar el poro, o sea, como que sella, disminuye la rojez y la inflamación y sobre todo ayuda a que la aguja se deslice mejor y por tanto hacer menos daño en la piel. Entonces esos son los dos, digamos que genéricos, uno para uso profesional, el otro es el protector solar. Y ahora llegamos a la parte importante, entonces ¿por qué hay una crema para cejas y otra para labios? Bueno, pues la piel es diferente en ambas zonas. Eyebrows, o sea, el de las cejas, la piel es más gruesa que la de los labios. Es más dura y fuerte ante las agresiones externas y sirve también para cuando la piel está muy seca o cuando tiene descamaciones, cuando la piel está reseca por el frío o para pieles atópicas o sensibles. Y también se puede usar para después de una sesión de despigmentación láser. El microblad es un bálsamo vegano de color como un amarillo grisáceo con pantenol, aloe vera, manteca de carité, cepitónica M3, sangre de dragón y vitamina E, entre otros. Ya saben que seguramente el carité, el aloe vera, la caléndula ayudan a suavizar y a calmar la irritación. El pantenol se convierte en vitamina B5 cuando la piel lo absorbe y eso ayuda a la hidratación natural de la piel, respetando la elasticidad de la misma piel. Por eso es que la mayoría de las cremas de post tatuaje o post micropigmentación tienen el dexpanthenol porque sirve para que hidrate la piel. Entonces en el microbalm me llamó la atención esto del mineral cepitónic M3, que no lo había escuchado. Y resulta que es que contiene cobre zinc y magnesio para que ayude a la recuperación dérmica y protege a la piel de los radicales libres. Esta crema es vegana y son prácticamente los mismos ingredientes de las cejas, pero en diferentes proporciones porque la piel de los labios es más delicada y más delgada. No tiene la capa del estrato córneo tan gruesa como la de la zona de las cejas. El micro entonces de labios viene en esta presentación, viene una cremita de 10 gramos, todas vienen en la misma presentación, vienen de 10 gramos todas. Y es importante que vean lo que hace, ¿vale? Aunque es para los labios, quiero que vean mi tatuaje que está sin nada precisamente para esto, no me eché cremita. Y cuando le pones un poquito, es como un color amarillo, como grisáceo. Y cuando lo pones, de una vez cambia el color del tatuaje. Se esparce bien, se absorbe, no tiene extra y sabe a caléndula. Entonces, si se lo echan en los labios, que sepan que tiene un saborcito un poquito fuerte, pues como a caléndula, como si fuera un tecito. Se los digo porque lo estuve usando hace poco y se siente, pues dice no ingerir, pero pues en los labios es imposible no ingerir, ¿no? Siempre está uno moviendo los labios o mordiéndose el labio y bueno, es imposible que no saborearlo. Pero entonces que sepan que si tiene un poquitito de un saborcito a caléndula, como un tecito fuerte, en caso de que no les guste, pues para que no les vaya a impactar. Y bueno, quiero que vean entonces si ven cómo cambia el color de estas, ¿no? Bueno, entonces también quiero mostrarles cómo viene. Este ya la vieron que está abierta, pero me gusta porque vienen presentados. Este es el de cejitas. Viene el prospecto, entonces está muy chévere porque viene toda la información. Incluso aquí, por ejemplo, te dice todo lo del mineral este, el sepitón y que no tenía ni idea que hacía todo esto con lo del zinc y el magnesio y entonces ayudan y te dicen cómo realmente esto ayuda a la recuperación de la zona epidérmica. Así que está muy bien. Te hacen como una simulación de las células. Está muy, muy interesante. La verdad que es uno de los prospectos que mejor he visto en cuanto a cuando compras una crema de regeneración porque no son nunca tan detallistas en esto, ni te explican cómo usarlo, ni los ingredientes, ni el por qué de cada ingrediente. Aquí lo sacas y viene como con un precinto. Entonces voy a mostrarles. Este es el de labios, si se dan cuenta. Ya quité el precinto, pues ya está usado. Este no. Este viene con un precinto aquí. Entonces lo que haces es abrirlo, le quitas esto y lo que haces es la tapita puede entonces romper. Así la tapita puede romper esta zona. Y entonces lo haces así. Simplemente le das vuelta y ya está. Y después solamente tienes que abrir esta tapita negra. Y ya viene. Me gusta muchísimo la aplicación tanto para los labios como para las cejitas. Y miren, yo incluso tengo aquí, si ven, no alcancé, si alcanzan a ver, mi piel es súper atópica. Y estas cremas ayudan muchísimo en la recuperación de este tipo también de lesiones. O sea que también les sirve para eso. Vale, entonces ahí ya salen y ves que es como blanquita. Es diferente a la textura del de los labios. Si vieron la de los labios, a ver, se los pongo aquí. ¿Ven? O sea, los labios es como transparentita. Es como un amarillo grisáceo, no sé. Entonces, para que lo vean. Y quería entonces usar la de esta para que vean. En las cejitas de una vez. Cómo se absorbe fácilmente. No queda como ese súper brillo. O sea, queda un poquito, pero pues nada. Obviamente tienen que usar poquito, ¿no? Ya saben, hay que usar, es mejor usar poquita cremita varias veces al día que una sola vez al día. Y un manchón ahí, no. Tienen que estar poquito, muy, muy delgadita para que la piel tampoco se, pues para que pueda respirar y no se, no se ahogue. Y ya lo ven. Entonces, es ahí. Y yo me voy a echar también. Hay que tener cuidado porque si no la cierran, ella sigue saliendo sola. Entonces, por ejemplo, aquí me voy a echar acá. Ok, tengo esta cejita, esta piel un poco dañadita ahí. Y una vez me ayuda con esa hidratación ahí. Y como me sobra un poco, entonces como les digo, si no la cierran empieza a salir. Entonces simplemente la cierran y ya no tienen problema. Entonces, bueno, quería que vieron. Y como les digo, miren ya como se ve de diferente mi tatuaje después de la hidratación que se le puso. Entonces tengan eso en cuenta. Vale, entonces quiero que vean de una vez. Cómo hidrata la piel, cómo mejora el color comparado con este. ¿Sí lo ven? ¡Gracias!